hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo vídeo este nuevo episodio hoy un vídeo cortito y de reflexión porque de reflexión a ver cuando yo hice el vídeo de que recomendemos aplicaciones y no tanto distribuciones hubo una persona que me dejó un comentario que me hizo muchísimo pero muchísimo ruido lo leamos directamente omar palo me dice hola gran parte del problema es la gente me trajeron pcs para sacar esa entre comillas porquería que era algún sistema linux pero que la gente le llevaba computadoras con linux y se la llevaban para que les quite linux dice y no hubo forma que no la entendían que estaban acostumbrados a windows y demás pero nunca trajeron una mac para sacarle el sistema operativo original y ponerle windows es decir lo aprendieron a usar como de lugar entonces podés aprender a usar una mac pero una pc con linux no pregunta pero bueno ellos se lo pierden bueno ante todo gracias omar y a mí ese comentario me dejó me hizo mucho ruido porque tiene razón qué es lo que pasa en la mentalidad del consumidor vamos a hablar de consumidor sí porque de alguna manera todos lo que hacemos es consumir un producto nosotros lo que estamos del mundo de genio linux consumimos alguna distribución de genio linux o varias porque por ahí lo mejor tenemos más de un equipo entonces nos gusta tener distintas distribuciones para probar para ver qué nos gusta más de cada una este oa veces en un mismo equipo probamos no sé tres veces una distribución en el día somos consumidores es decir nosotros consumimos un producto que en este caso lo elabora la comunidad oa veces hay una empresa como el caso de canonical como el caso este bueno de varias digamos son ya funcionan como empresas con un modelo de negocio distinto digamos el software que ofrecen es un software que se ajusta a las normativas de eso por libre con código abierto y todas esas cosas sin embargo una persona que tiene windows no por lo general es cierto manifiestan de que no se acostumbra me pasó con mucha 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 gente yo desde el 2008 que evangelizó sobre sobre genio linux y amigos y familiares que les digo vamos con esto y tuve éxito en muchos casos reconozco que tuve éxito en muchos casos tengo una tía una tía que actualmente tiene setenta y pico de años que me llevó una una portátil una computadora un portátil de ella este y le puse me acuerdo elementary me parecía en ese momento que era el más sencillito de usar y hasta el día de hoy lo usa sin ningún problema en realidad bueno no porque ya ese portátil le quedó bastante viejito y lo cambio pero hasta el día que el portátil le aguantó ella usó genio linux y lo hizo sin ningún problema y es una persona que digamos no está acostumbrada o no está en el día a día de la tecnología una persona mayor y otras personas amigos míos recuerdo que le le puse y hablando años 2010 le puse en un equipo de escritorio asturix asturix es una distribución de de que la desarrollaba un chico de valencia español era esa distribución yo la usé mucho tiempo venía con escritorio kde y después él hizo hasta una shell propia de cuando se hizo el cambio de genome a genome 3 y yo le puse asturix con kde en ese época era kde 4 muy lindo kde 4 un poquito pesado pero el ordenador de él lo permitía andaba muy bien y sin embargo no 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 se acostumbró me acuerdo que había él había visto había investigado que en linux lo más conocido era ubuntu y familia entonces yo le dije bueno si querés ubuntu porque él decía que pensaba que tenía mucho más soporte lo cual es cierto había una comunidad mucho más grande alrededor de ubuntu que de asturix digo bueno vamos para que no sea tan fuerte el cambio lo pasé a punto intentó y tampoco tampoco pudo y lo que él manifestaba y que es más o menos lo mismo que me dicen todos es que no se acostumbran que no se acostumbran a la la forma en que se maneja el sistema operativo y la interfaz esa respuesta es muy común es muy común se da entre las personas que ya vienen de usar windows si una a un niño le ponen genio linux y les puedo asegurar que va a aprender a usar más rápido genio linux que windows en cuanto a la interfaz no en cuanto a consola por supuesto pero en cuanto a la interfaz si seguramente lo va a aprender a usar mucho más fácil que windows inclusive sin embargo los que ya vienen de windows manifiestan que es imposible adaptarse al flujo de trabajo de las de las interfaces gráficas de genio linux pero sin embargo cuando pasan a una marca y el chico este amigo mío por ejemplo actualmente él es el usuario de mac hicieron el cambio y no se quejaron yo creo yo tengo una una teoría tiene que ver con el marketing es decir apple logró asociar a su marca valores como la exclusividad como la calidad como que tener algo de apple nos da una cierta distinción social yo creo que hicieron también ese trabajo de asociar esos valores a la marca que cuando una persona salta de windows a mac lo siente como que está avanzando lo siente como que está saliendo de una clase social para pasar a ser de otra clase social un grupo más selecto no importa si por ahí no no dan como decimos en argentina no dan pie con bola en el manejo del sistema operativo no importa todo queda subsanado por el hecho de que tiene una mac y eso le da otros aires creo que pasa por ahí porque es claramente el flujo de trabajo del sistema operativo mac os es absolutamente y radicalmente distinto al que ofrece windows es absolutamente distinto no estoy diciendo si es mejor o peor estoy diciendo que son absolutamente diferentes y cuando uno hace esa comparación con distribuciones de genio linux distribuciones muy bien logradas con entornos de escritorios este exquisitos con un flujo de trabajo enfocado a la productividad que eso yo no quiero entrar en debates internos si por ejemplo uno puede ser genomero o puede ser cadeero o puede ser de cinnamon o puede ser de pantheon o puede ser o ya estamos hablando de un desarrollador de software que a lo mejor dice yo de los entornos de ventana no me muevo porque para ellos es mucho más productivo y sin embargo el de windows no lo ve yo tengo como le decía en esta mirada que creo que todo pasa por el marketing y todo pasa porque él a veces el cerebro humano considera que algo es de calidad cuando es cara sí entonces la licencia de microsoft es cara pero como es pirateable ya no tiene tanta tanto prestigio porque es demasiado pirateable ahora mac o es es sumamente caro todo el combo con el hardware es sumamente caro y por eso lo asocian con calidad y por el otro lado en el medio tendríamos a microsoft en el extremo caro lo tendríamos a apple y en la otra punta tenemos a genio linux que es gratis la mayoría de las distribuciones en genio linux son gratis y no solamente eso las mejores distribuciones de genio linux son gratis porque hay algunas distribuciones que son de pago y son una porquería pero las mejores las mejores por lejos son gratis y las puede descargar una persona y las puedes repartir las veces que quiera y quizás ese sea el gran problema es decir que el usuario medio porque como lo ve gratis lo asigna mentalmente a algo de baja calidad habrá que mejorar entonces el marketing de genio linux uno hace vídeos la filosofía de mi canal es hacer vídeo para acercarle genio linux a todo el mundo y quizás estamos derrando el tiro quizás hay que cambiar el enfoque de marketing y esto se ya sería una tarea de canonical de red hat ya sería tarea de digamos de qué porque de alguna manera son empresas que viven del software libre y por supuesto si quieren tener éxito en el mundo de los negocios si su modelo de negocio va por el lado del software libre entonces me imagino que tendrán que replantearse cómo hacer que el software libre sea más aceptado y se sea mucho más difundido así que no sé qué opinan ustedes lo dejo para que charlemos en los comentarios vídeo cortito como les dije pero bueno me surgió por este comentario de omar que la verdad me dejó me dejó haciendo mucho ruido nosotros haciendo revisiones de distribuciones haciendo vídeos de cómo acercarle el genio linux a la gente y quizás las cosas no van por ahí así que bueno si les gustó suscríbase compártanlo les mando un fuerte abrazo y atenti que ya vienen más vídeos